Buenos días. Buenos días, señora González. Trajo los documentos. Sí, aquí los tengo. Sí, déjame. Muy bien. ¿Dónde firmo? El señor de las casas ha sido sumamente amable y concesivo. Puede firmar tranquilo. Eso es a don Su punto de vista. Yo voy a leer detenidamente el documento. Por supuesto. Grace, ven para que felicites a tu tío. No sabía que tenías visita. Buenos días. Buenos días. Sí, mamá. Llamé al doctor Cross para firmar el divorcio. Grace. Mamá, no me digas nada. Ya tomé una decisión. Señora, es preferible un buen divorcio a un mal matrimonio. Pero, hija, Grace. Mamá, necesito leer esto. Necesito concentrarme. Tiene palabras enredadas. Puede hacerme cualquier pregunta que estime conveniente si algo no entiende. Yo no interrumpo. Permiso. Usted no es mi abogado. Comprendo. Si gusta, puedo dejarle el documento para que usted lo revise con todo cuidado. E incluso consulte con quien desee. Mejor. Como le digo, el señor de las casas ha sido sumamente concesivo. Buenos días. Buenos días. Y dice que la mitad de todos sus bienes se corresponden. Y que la mitad de su sueldo iría para Mille Francesco. Sí, yo entendí lo mismo. Aguanta ahí. ¿De qué estás hablando, Charito? Este es el acuerdo de divorcio entre Nicolás y Grace Pepe. Y dice que le corresponde la mitad de todo. Ven a casa. ¿La mitad? ¿Ah, sí? No quiero nada. ¿Qué? ¿Qué? Que se vaya a hacer su vida con quien quiera. Yo no quiero sus limosnas. Aguanta ahí, sobrina. La mitad de la fortuna maldina es un billetón. Nunca la necesité. Bueno, pero piensa en nosotros, ¿no? Digo, piensa en tu hija. En tu hija. Tito tiene razón. Ya no puedes pensar solo en Tigre. Tienes que pensar en la bebé. Sí, sí, sí. Con ese billete la puedes meter en el mejor colegio. O en la mejor universidad. Gita, por un ataque de orgullo no vamos a sacrificar la educación de mi nieta. Mamá, yo solamente quiero fijar los horarios de visita. Quiero que venga a la casa a ver a Nelly Francesca y que no se aparezca con esa mujercita. Ya, pero eso lo conversas con Nicolás. Sí, sí. No, no, no puede dejar pasar esta oportunidad, sobrina. Bueno, voy a pensarlo. Yo también puedo poner mis condiciones. Pero, Charito, que firme antes que Nicolás se arrepienta. Y a mí me da mucha pena. A mí también me da mucha pena, pero que firme antes que Nicolás se arrepienta. Ya, Nicolás se está haciendo bastante justo, Pepe. Yo creo, la mitad de todo. Compárate, ¿te imaginas cuántas chelas son eso? Pero, Tito, ¿cómo puedes pensar de esa manera? No, no, no pienses mal, Charito. ¿Quéelas? No, es para visualizar la cantidad nomás. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, claro. Cállate por los críos, no te molestes. ¿Qué haces acá? No te esperaba. Me encuentras con unos pelos de loca, sí. Ah, no te hagas. Tú estás bellísima siempre, lo sabes. Oh. Oh. No, ya, de verdad, ¿por qué has venido? ¿Acasión, necesito una excusa para venir a verte? No, lo que pasa es que normalmente me llamas antes de venir y no me llamaste. Bueno, si te llamaba no hubiese podido darte la sorpresa. ¿Sorpresa? Ajá. ¿Para mí? Tal vez. ¡Ay, dime! ¡Ay, una pista! No, no, no. ¿Quieres una pista? Dame un beso. Muy bien. Haz tus maletas. Ay, ¿nos vamos a ir de viaje? No sé, ¿por qué ser? ¿A dónde nos vamos a ir? Ya lo sabrás. ¿Tengo que llevar ropa de baño? ¿Para qué? ¡Ay, me encanta! ¡Tito a mí ya no se puede besar así! ¡Sí! ¡Qué verdad! ¡Ay! ¡Monserrat! Dígame, señora Francesca. ¿Sabes dónde está Nicolás? ¿No está en su cuarto? El joven Nicolás salió con giro. ¿Y sabes a dónde fue? No lo sé, señora Francesca, pero lo vi salir con una maleta. ¿Con una maleta? Sí, con ropa. ¿A dónde habrá ido? Yo más bien me preguntaría, ¿con quién se habrá ido? Pues, ¿cómo van, va? Giro, ¿sabes dónde está Nicolás? Nicolás están saliendo de viaje. ¿De viaje? ¿A dónde? Paracas. Ah, pero en Paracas no hay olas. Pero viendo rubí. Se fue con ella. Mujer, que en mi vida marcó mi piel. Mujer, que hipnotiza con su querer. Innombrable, te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. A tu calor, a tu mirada, a tu querer. Innombrable, te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. A tu calor, a tu mirada, a tu querer. Nicolás no debió irse a Paracas. Debió quedarse acá para solucionar sus problemas con Grace. Clarice, seguramente esa mujercita lo inquietó para viajar. ¿Y si le llamas para pedirle que vuelva? Hay que reconocer que desde que Isabela y yo hemos regresado a un secho nuestro mejor esfuerzo. Y después de ese viaje que hicimos juntos a Laguna Azul, todo ha mejorado. Qué bueno, Nechito, me alegro mucho por ti. Bueno, por ustedes, ¿no? Porque se nota que se quieren mucho, que hacen una bonita pareja. Así es, gracias, Clarice. Sí, ese viaje le da otro rumbo a nuestras vidas. Sí, bueno, Laguna Azul es muy mágica, ¿no? Sí, lo es, lo es. Adelante. Señor de las Casas, necesito que firme estos papeles. Ahora no puedo, estoy ocupado. Lo siento, señor de las Casas. Tengo que entregar estos documentos hoy a la notaría. Son muy importantes. Es para la licitación del proyecto de las Islas de San Carlos. Dame un minuto, ¿sí? No, más bien, discúlpame tú. Yo no quiero interrumpirte. No, Gladys, por Dios, no me estás interrumpiendo. Solo un minuto, nada más. Es que yo solamente vine a traerte los cuanes y... a desearte mucha felicidad en tu matrimonio. Permiso. Gladys, espera. Gladys, quiero ir a... a ver a Otto. ¿Cuándo puedo verlo? Ah, y cuando quieras. Solo tienes que cruzar la pista porque me estoy quedando en la casa de los González. Ah, eso haré, eso haré. Ya. Chao. Chao, Gladys. Gracias por la visita, por Juanes. Fuera de acá. Ah, y llévate todo eso. Lo siento, Gladys, pero... entre el amor verdadero y el dinero... me quedo con el dinero. Atención a Hani voorrechtaela. 나는 el amor verdadero y la Hubra biena. Solo el amor verdadero, algo que mas에는 avec la mente de傷. Lo siento, Bosch, el lengahador derendas. Ti sobre Hoca.